¿Qué pasa Pinkis? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox y hoy traigo un mapa nuevo que acaba de salir hace muy poquito Y que tiene varias cosas que a mí me gustan Primero, es un simulador de animales y segundo es un mapa kawaii, las dos cosas juntas O sea, yo cuando he visto este mapa chicos, me quería morir Y bueno, esta cobaya de aquí somos nosotros, creo que en otros países se le dice qui, por si queréis saber lo que es Y bueno, tenemos que poner los ojos, que no sé, estos no puedo porque no he pagado por ellos Vamos a ponerme los rojos chicos, los rojos me gustan creo, los hay en negro, rojo y blanco Vamos a poner los rojos, que me gustan bastante Y el pelo no sé si me va a dejar, sí, pero es que de colores así no me apetece Esto si lo he comprado chicos, vamos a poner uno que se parezca a Momo, aunque no es un hamster, es una cobaya Pero bueno, vamos a ponernos... es que el blanquito mola un montón, pero se ve muy poco Este va, vamos a ponernos este chicos Doné, somos una... alguien me ha cagado encima chicos, ¿lo habéis visto? No sé cómo se hace para soltar cacas, la verdad, pero alguien me ha hecho caca encima Creo que voy haciendo caca por el camino, no lo sé, es raro Pero bueno, esta soy yo chicos, esta cobaya tan mona, he de decir que las animaciones de este mapa están curradísimas Ahora lo veréis todo, y bueno A la R se supone que hacemos el típico chillido de cobaya, vamos a comprobarlo Sí, sí Bueno, chillido Hace un ruidito Ah, ahí lo estoy haciendo Cui, 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 el chillido de las cobayas típico Mmm, qué rico Aquí me ha puesto mi dueña de comer y de beber Así me gusta, que los animales tengan de todo A ver, me voy a meter en mi casita Qué chulo chicos, me están cantando De momento me encanta Las animaciones están increíblemente curradas Tenemos aquí una pelota Pero es que este mapa se supone que es enorme Aquí tenemos otro escondite Ya sabéis que a este tipo de animales les encantan los escondites Y yo soy una cobaya ahora mismo muy feliz Con mi papel de colores, mi comida, mi agua y todo LOL Que estoy en una tienda Estoy en una tienda de animales y viene una cosa gigante a por mí Ahora entiendo cómo se sienten los pobres animalitos Imaginaros chicos que sois así de pequeños y viene ese pedazo de gigante Me llevan en una caja chicos Me han comprado, me llevan en una caja ¿Quién me ha comprado? Espero que la niña que me ha comprado no esté loca chicos Espero Vale, ahora estoy ya en mi nueva casa se supone Qué chulo Ahí está mi dueña Hola A mi dueña la vamos a llamar Coral Mi dueña se llama Coral chicos Qué bonito, es un parque No sé si los habéis visto alguna vez De estos para mascotas Hay una zanahoria aquí, ¿puedo comer zanahoria? LOL Me he hecho caca chicos De vez en cuando he soltado las cacotas Y aquí tenemos un tubo de papel Oh, pero qué divertido, eh Lo voy manchando todo de caca Momo hace lo mismo Tenemos aquí otro escondite Monísimo también Qué kawaii todo La habitación de la chica es súper kawaii, eh Me ha adoptado una niña muy kawaii Espero que no esté loca Con eso me basta No quiero ser una cobaya de estas que duran dos días A ver, aquí tenemos un montón de amigos cobayas de diferentes colores Y tenemos más tubos Los tubos son divertidos Vale, ¿esto qué es? Es como una casa de muñecas para cobayas Ah, qué original Yo quiero una de estas para Momo Aquí tenemos más comida Oh, pero qué bien cuidadas estamos De verdad Me alegra de mucho de que me haya adoptado esta niña Al principio me ha asustado un poco Cuando la he visto tan grande Y luego me han metido en esa caja He sabido por un momento Cómo se siente una cobaya, chicos O un animal pequeñito Vale, ¿aquí arriba qué hay? ¡Ay, no puedo! ¿Qué hay aquí arriba? Por cierto, chicos No he tenido tiempo Y por eso Estos días no habéis tenido en la descripción del vídeo El link del mapa Pero hoy sí lo vais a tener Porque ya estoy menos atareada Ya sabéis que he tenido problemas Así que abajo del todo En la descripción del vídeo Os dejo el link al mapita Porque yo creo que este mapita Vais a querer probarlo Fijaros que tienen hasta una alfombrita Con una chimenea Y todo Vamos a ver Si me suicido ¿Pasa algo? Ah, estoy aquí como en unas plataformas Que rebotan A ver, a ver ¡Uah! ¡Lo flipas! ¿Y ahora qué? Ah, que hay un agujero aquí ¿Pero puedo saltar? ¿No puedo subir arriba? ¿Para qué me meto aquí entonces? No lo sé, chicos Vale, vamos ¡Ah! Que hay aquí una amiguita De mi dueña ¡Qué monos son los personajes, eh, chicos! Están preciosos A ver, más cosas Voy cagándolo todo por ahí Con lo bonito que lo tiene toda la niña, chicos Y se lo estoy poniendo todo perdido ¡Ay! Fijaros Aquí tengo la camita para dormir Con un dinosaurio monísimo Y estrellas ¡Qué kawaii, eh, chicos! Es demasiado kawaii este mapa Me encanta Tenía muchas ganas de probarlo Lo vi el otro día Y no tuve tiempo de probarlo Vale Alguien me ha pegado Soy la cobaya nueva Y nadie me quiere ¡Uh! ¡Un juguete! Este juguete lo tiene emoji, chicos Es igualito Vamos a jugar un poco con el juguete Deberían añadirle una opción Para roer cosas ¿Os imagináis que podemos ir rollendo cosas? ¡Eh! Aquí hay como un tubo ¿Dónde está ese tubo? ¿Por dónde se entra? A ver Vamos a averiguar por dónde se... ¡Ah! Por aquí Vamos a intentar entrar aquí A ver qué hay Está todo lleno de caquitas, chicos Todo ¡Ay! Qué currado está este mapa Más comida Nos metemos por el tubo ¡Eh! Un atasco Hay un atasco de cobayas en el tubo ¡No! ¡No! Déjame salir Por favor Por favore Por favore Déjame salir Alguien me... ¿What? Creo que me lo he cargado, chicos ¿Lo he matado yo? ¿Puedes matar a otro? Yo creo que no Yo creo que se ha suicidado Se ha suicidado Porque le daba demasiada pereza Darse la vuelta Igual que a mí Vale Voy a salir a ver si puedo ¡Ay! Aquí hay como una pista de carreras ¡Ey! ¿Esto qué es? Aquí está mi dueña Hola, Coral Soy tu nueva cobaya Cuídame bien, eh Acuérdate siempre de echarme comida y agua A ver Aquí tenemos cositas Que he comprado algunas Para probarlas Tenemos accesorios para cobayas Vamos a ver Unicornio ¡Uh! ¡Cómo molos! Soy la cobaya Unicornio Vamos a probar más Flower Esta es muy cuqui Esta me gusta un montón A ver Princesa Hay una de princesa Hay una de abejita Y hay uno de araña ¡No! Este me da repeluz De momento me dejo este Y vamos a ver qué más hay aquí Estos son como de Halloween ¿No? De pirata De pirata con parche De ángel ¡Qué bonito este! Tenemos de diablillo Que este me queda bastante bien con los ojos De dinosaurio Y de bruja Y aquí que tenemos De comida ¿Cómo será esto? De patata ¿Vale chicos? Voy disfrazada de patata chicos Soy una cobaya patata La cobaya patata asesina A ver De chef ¡Qué bonito! De taco ¡Ay soy un taco! ¡Qué gracioso! Hot dog Si fuera marrón chicos El de hot dog Está genial Y hamburguesa Vamos a ponernos chicos El de unicornio El de unicornio Es el que más me ha gustado Soy demasiado kawaii Fijaros chicos Cómo se mueven las orejas Y todo ¡Qué bonito! Vamos a ir por aquí Porque estoy viendo una jaula Allí Creo que eso es mi jaula Pero no estoy segura A ver No puedo pasearme Por el resto de la casa A ver 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 Bueno Pues ahora Lo exploraremos Chicos Voy a intentar salir A ver si deja Pero yo me imagino Que no ¿No? Qué gracioso chicos Soy una cobaya monísima ¿Eh? Ah Este es el cuarto De mi dueña Creo No me deja salir Bueno No importa chicos Hay un montón de cosas Para explorar Soy muy pequeña Y la habitación Es demasiado grande A ver Tenemos la casita De muñecas Que ya la hemos explorado Aquí tenemos A la amiga De mi dueña Tenemos un montón De cuadros Kawais Eh una pelota Qué bonito el mapa chicos A ver si no se me olvida Espero que no Y os lo dejo en la descripción Porque sé que vais a querer probarlo Porque a vosotros sé que os encantan Las cosas kawais Como a mí Ahí tenemos otra pelota ¿Esto qué es? Es un cubo de basura ¿No? Sí Creo que es un cubo de basura Vamos a rodar la pelota Vamos a hacer como que Nos lo estamos pasando genial Siendo una cobaya Y que no nos dan miedo Esas personas humanas enormes Oye Pero este tubo no he entrado Es que el tubo es más grande Vamos a intentar explorar Ese tubo chicos ¿Cómo se llama? ¿La humana? ¿Mug? ¿Mug? Se llama Mug La humana Tiene O a lo mejor es la marca De los zapatos Pero en Toy Story Pone Andy En el zapato Y es el nombre del niño A ver ¿Cómo entro? Ah vale Porque hay que entrar Por uno diferente Según por el que entras Pensé que era todo cama Y no Según por el que entras Vas a un sitio u otro A ver ¿Este a dónde lleva? Vale Este lleva por donde he entrado antes El azul es el que quiero probar Que aquí no he entrado Aquí hay una cobaya durmiendo Que mona Chicos Fijaros Hola Me está hablando Yo también quiero hablar Vale vale Ya le he saludado chicos Con mis chillidos Lol Esto está lleno de caca Me da un poquito de repeluz Hay un embotellamiento Aquí un atasco chicos Ala Que se ha muerto alguien Creo que la gente se suicida O algo así ¿No? O es que puedes matar a gente Yo creo que no Creo que no ¿No? A ver A ver ¿Avanzas o no? Avanzado Vamos a ir por aquí Lol Que chulo está esto Es un juguete chulísimo Yo quiero una cosa de estas Para Momo Con todo esto chicos Momo se lo pasaría genial A ver ¿Qué más tenemos? Vale Hay diferentes tubos No sé por cuál entrar Estoy indecisa Vamos a entrar por el rojo A ver ¿Dónde va este? Madre mía Pero esta niña Tiene que ser rica No os imaginéis El dinero que cuesta Todo esto Vale Este no tiene salida Vamos a ir por otro Entonces Por el Blanco Que creo que tampoco Tiene salida ¿No? O a lo mejor sí Madre mía Que mareo Me da esto Ah sí Hay aquí comida Pero no puedo salir ¿No? Hay comida Comida por todas partes ¿Eh? No vamos a pasar hambre Chicos Siendo una cobaya Con esta niña Nos atiende demasiado bien A ver Vamos a ver El otro camino Que creo que era el azul Que a lo mejor Por aquí hay más cosas Que no hemos visto ¡Qué chulo! Es como una rueda Si me tiro aquí Es como una rueda Y ahora bajas por aquí ¡Qué chulo chicos! Hay un montón de cosas Yo quiero todo esto Para mi hámster Me encantaría Pero bueno chicos Yo creo que ya he explorado Todo el mapa Pero tenía que enseñaros Este mapa tan precioso Porque me ha encantado Sobre todo Las animaciones Tanto de los personajes Que he sentado Como de la cobaya Lo de las caquitas Lo de los tubos Es todo súper realista Súper bonito Y además muy kawaii Así que bueno chicos Lo voy a dejar ya por aquí Espero que este vídeo Os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis vuestro pinky like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!